Un soñador, cuando verdaderamente sueña, cree su sueño, se vuelve magnético, empieza a desarrollar algo intangible alrededor de él y lo proyecta y la gente lo siente y quiere tenerlo y quiere vivir de la manera que él vive. No de forma, no por las cosas económicas, sino por cómo él ve la vida. El soñador es alimentado todos los días por el sueño que está ahí, que su sueño simplemente lo atrae. Cuando a mí me preguntan cómo puedo soñar, yo les respondo, romancea con tu sueño. Tienes que regresar a hacer el romance con tu sueño. Recuerda cómo fue el día que te enamoraste. O sea, todo el mundo nos hemos enamorado. ¿Qué sentías cuando tú viste por primera vez a esa persona? Fue exactamente lo mismo que sentiste cuando el sueño, como idea, atravesó por tu mente. Hubo un algo. No que te enamoraras inmediatamente, pero hubo una atracción, un deseo. Un deseo cuando menos de conocerla. ¿Qué fue lo que hizo que se cimentara la relación? El pensar constantemente en ella. A fuerza de pensar una y otra y otra vez en esa persona. Esa persona logró conectarse a tu corazón. Y llega un momento en que tú ya no puedes prescindir de ella. Tú quieres estar con ella. Yo sé que para muchos de ustedes el romance ya pasó a la historia. Tienen que hacer un esfuerzo. Acuérdense. ¿Cómo fue cuando yo me enamoré? No le haces. Aunque haya sido en la época de los dinosaurios. O sea, tú echa la memoria, echa la memoria. Espera. Se las voy a poner más fácil. ¿Qué sintieron? Cuando... O sea, me gustaría que trajeran a su mente, en ese momento, el instante cuando ustedes decidieron hacer el negocio. Probablemente no fue cuando tú firmaste. Quiero que pienses, ¿cuándo decidiste hacer este negocio? Y una vez que hayas ubicado ese momento, ahora piensa, ¿qué sentiste cuando tú decidiste hacer este negocio? ¿No sintieron algo dentro? ¿No sintieron una especie de emoción? ¿Saben qué vivieron? ¿Saben por qué se sintieron conmovidos? ¿Saben por qué de repente les salió el deseo de lo voy a hacer? ¿Voy a firmar? ¿Voy a entrar? Porque viviste un encuentro, un instante, la posibilidad de tus sueños. En ese momento tú viste, yo puedo. Yo puedo. Y es pequeñísimo el instante en cuando logramos ver eso. Y en ese momento quedamos enganchados a nuestro sueño. Y fíjate, si ese micro instante fue suficiente para meternos y empezar a creer, la pregunta sería, ¿te gustaría vivir un estado permanente de creencia cotidiana? ¿Qué te proporcionó ese momento? ¿No te proporcionó una sensación de bienestar? ¿De plenitud? ¿Pueden recordar cuándo fue que ustedes empezaron, desearon hacer este negocio? ¿Pueden ubicar el sentimiento que les proporcionó? Levanten la mano, ¿quién está? ¿Por qué? ¿Por qué entré? Exactamente en el momento en que ustedes decidieron entrar o querer hacerlo, ahí está la clave. Ahí es donde ustedes pueden recuperar esa fuerza. Y esa fuerza es la que los va a alimentar para continuar haciendo el negocio. Lo que pasa es que es tan rápido que se nos va. Y luego muchas veces comenzamos a una actividad que desgasta. Déjame decirte que si no sueñas y trabajas, te vas a desgastar. Porque empiezas a trabajar de forma mecánica. Hay un caser que es buenísimo. A mí me gustó muchísimo este caser. Cuenta la anécdota de un leñador que llega a un aserradero y que es el súper macro bueno para cortar árboles. Pero es un hombre pequeñito. Entonces llega, le pide trabajo al capataz y el capataz pues lo ve así como que no tiene la consistencia física para cortar árboles. Y entonces él dice que yo corto, qué sé yo, 8 árboles diarios, por decir algo, ¿no? Y entonces el capataz intrigado decide contratarlo. Y efectivamente, el hombre comienza a trabajar y empieza a tirar árboles, fras, 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 fras. Y todos en el aserradero se quedan pero súper sorprendidos. ¿Cómo un hombre tan pequeñito puede cortar tantos árboles? Siguen pasando los días y curiosamente, en lugar de cortar más, cada día corta menos. Entonces el leñador pues no quiere perder su fama. O sea, ya se hizo de un cierto respeto en el aserradero y pues quiere que lo sigan viendo así, ¿no? Y entonces se levanta más temprano y se duerme más tarde. Trabaja más horas. Y de todas maneras, cada día corta menos árboles. Son menos y menos. Él se empieza a desesperar y el capataz lo está observando. Entonces un día se le acerca y le pregunta, oye, me ven acá. Por casualidad tú le has sacado filo al hacha. Y el leñador abre los ojos así, ya sabes, del tamaño de una galleta y dice, hay que sacarle filo. A muchos de nosotros eso nos pasa. Este negocio se construye dando planes. Pero si tú no afilas tu hacha, no vas a tener efectividad. Soñar, señores, es afilar el hacha. Cuando tú sueñas, afilas tu hacha. Abraham Lincoln decía, si yo tuviera ocho horas para tirar un árbol, seis las utilizaría para afilar el hacha. Y yo parafraseando a Abraham Lincoln te diría, si nosotros tenemos 24 horas para construir el negocio, un día para dar un plan, utiliza el mayor tiempo en soñar. Antes de dar tu plan, no necesitas soñar. Y entonces todo se empieza a dar. Las personas no van a entrar porque tú ves técnicamente hablando un super plan. Las personas van a entrar porque tú tocas el corazón de ellas. Cuando nosotros presentamos el negocio, lo que verdaderamente motiva a las personas para hacerlo es que tú le hagas soñar y tú le hagas sentir. Tú puedes. Tú puedes. Eso es lo que hace que este negocio sea grande. Los negocios crecen cuando hay soñadores y se acaban cuando las personas dejan de soñar. Pero mientras haya un soñador, siempre va a haber. Porque eso nació de un soñador. Ve para arriba y ubica al que tú quieras. Gracias. 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 Gracias.